Una familia de tres, totalmente aislados del mundo cuidando un hotel, son conducidos a la locura y a lo sobrenatural. ¿No me crees? ¡Que no spoileo! Esta película, escrita y dirigida por Stanley Kubrick, nos muestra a Jack caminar a un hotel, ya que tiene una entrevista con el dueño para vigilar el lugar. El dueño le menciona que es un trabajo sin muchos problemas, lo único es la soledad y el aislamiento con el mundo exterior, lo cual a Jack no le preocupa. Más bien le parece una gran idea y que su mujer e hijo les va a encantar. Por último, antes de darle el trabajo, le cuento una historia de un acontecimiento en ese hotel. Un hombre con su esposa y sus dos hijas fueron al hotel para el mismo trabajo de Jack, vigilar y mantener el hotel, pero a mitad del invierno el hombre perdió la razón y acabó asesinando a su familia, para después acabar con su vida con un disparo de su escopeta. Jack se sorprende con la historia, pero igualmente accede al trabajo. Danny, el hijo de Jack, no quiere irse a ese hotel, ya que su amigo imaginario, Tony, tiene un mal presentimiento con ese lugar, pero no sabemos cuál es la razón. Justo después de que Danny hablara con su amigo, vemos lo que parece ser un pasillo, el cual se está generando una ola de sangre. Mientras hay dos niñas quietas, mirando cómo se llena el pasillo de sangre, terminando la escena, Danny, que no recuerda nada después de hablar con Tony, es revisado por una doctora y le pide que repose en su cama el resto del día. La doctora habla con la señora Torrance sobre el amigo imaginario de Danny. Ese amigo apareció cuando comenzó preescolar, pero por culpa de Jack, que venía borracho, agarra a Danny del brazo para sacarlo de su cuarto, pero aplicó mucha fuerza y le dislocó el brazo, haciendo que Danny no vuelva a la escuela para recuperarse. Los tres llegan al hotel, y antes de ser encerrados, toman un pequeño tour con el dueño para conocer el lugar. Mientras Danny está en la habitación de juegos, tira los dardos a la rueda y cuando va a ir por ellos para lanzarlos de nuevo, mira hacia atrás y están las dos niñas del recuerdo anterior. Simplemente están quietas, mirando fijamente a Danny, y después de un tiempo, se van de la habitación en completo silencio. Después del tour, Danny va con el cocinero para comer helado. Le menciona que él también tiene el poder de hablar sin mover los labios. Su abuela lo llamaba el resplandor. Después le pregunta cuándo fue que comenzó a tener el resplandor, pero Danny no quiere hablar sobre eso porque Tony no lo deja. Después habla sobre el hotel. El cocinero le menciona que hay muchas cosas que ocurrieron en ese lugar, y no todas son buenas, y que algunas veces las personas que tienen el resplandor pueden ver esas cosas que los demás no pueden ver. Por último, Danny le pregunta qué hay en la habitación 237. Al parecer el cocinero le tiene miedo a esa habitación y le pide a Danny que nunca entre a ese lugar. ¡Nunca! Un mes después de estar en ese hotel, Wendy le lleva el desayuno a Jack para después ir con su hijo al laberinto gigante que tiene el hotel en la parte de afuera. Al día siguiente, día martes, mientras Wendy prepara la cena, Danny juega con su triciclo por todo el lugar. Por desgracia, se topa con la habitación 237. Curioso, intenta abrir la puerta, pero esta se encuentra cerrada. De pronto le viene un recuerdo de las dos niñas haciendo que se vaya del lugar. Jack, que está trabajando en una máquina de escribir, es interrumpido por su esposa, la cual le menciona que es probable que nieve muy fuerte. Pero Jack no le interesa y más bien se enfada con ella por desconcentrarlo, y tras gritarle, le pide que se largue y no vuelva cuando él está trabajando. El día jueves, Wendy y su hijo salen a jugar afuera con la nieve, mientras Jack los ve desde dentro del hotel, pero con una mirada extraña, casi desquiciada, terminando la escena. Pasamos al día sábado, y cada vez la nieve es más fuerte, al punto de cortar la comunicación del teléfono. Wendy llama a la radio para preguntar sobre las líneas, y efectivamente es por culpa de la tormenta. Mientras tanto, Danny juega de nuevo con su triciclo, pero esta vez, se encuentra con las dos niñas justo frente a él, pidiéndole que juegue con ellas, pero justo después, Danny ve como están muertas, cubiertas de sangre, y con un hacha al lado. Danny, completamente asustado, se tapa los ojos para no ver nada, y después de volver a ver de nuevo, ya no hay nada. Habla con Tony, y le recuerda que nada de eso es real. Día lunes, Danny va al cuarto de su padre para agarrar su camión de bomberos. Su madre le pide que no haga ruido, porque él está durmiendo. Cuando entra a la habitación, mira que su padre está sentado en la cama. Jack le dice que venga con él, preguntándole si está a gusto con el hotel, pero Danny después le pregunta a su padre si le hará daño a él y a su madre. Pero Jack le dice que eso es imposible. Ellos dos son lo que más ama en el mundo. Día miércoles, Danny está jugando con sus carritos en un pasillo, cuando le llega una pelota rodando al frente de él. Piensa que es su mamá, y camina para encontrarla. Cuando ve, la habitación 237 estaba entreabierta. Danny entra a la habitación, pero justo termina la escena. Wendy oye a Jack gritando tras haberse quedado dormido sobre su máquina de escribir y cuando lo despierta, este le dice que ha tenido una pesadilla en la que mataba y descuartizaba a ella y a Danny. Justo después llega Danny con heridas en el cuello y se ve traumatizado, lo que hace que Wendy acuse a Jack de maltratarlo. Rato después, Jack camina por el hotel hasta llegar al salón de baile. Se sienta a la barra y dice que daría su alma por una cerveza. En ese momento, se le aparece un hombre llamado Lloyd, el barman del hotel, al que Jack parece reconocer. Lloyd le sirve un trago mientras Jack se queja sobre su matrimonio. Al rato, Wendy, muy asustada, logra encontrar a Jack, pero sin el bartender ni el trago que tenía. Le cuenta que una mujer loca fue la que hirió a Danny. Jack entra a la habitación 237 para investigar. Encuentra a una joven desnuda saliendo de la bañera. Cuando se acerca a ella y la besa, se transforma en una anciana con el cuerpo putrefacto. Jack, horrorizado, sale de la habitación y cierra la puerta con Jack. Jack le dice a Wendy que no ha visto a nadie en la habitación y que los arañazos se los habrá hecho el propio Danny. Wendy y Jack discuten sobre si deberían sacar a Danny del hotel, lo que provoca un ataque de ira de Jack, que dice que si se van del hotel, perderá su empleo. Jack, enfadado, vuelve al salón, ahora lleno de personas que disfrutan de una fiesta. Conoce al antiguo guarda, Brady, pero es un camarero y no recuerda haber matado a su familia. Después, este le dice que debe corregir a su mujer y a su hijo, como él mismo lo hizo con su familia. También le dice que Danny trata de introducir un elemento extraño en esta situación y cuando Jack pregunta de qué elemento se trata, Brady contesta, un negro, un cocinero negro. Wendy piensa en cómo salir de ahí cuando escucha a Danny en su habitación repitiendo la palabra Redrum hasta que entra en trance y se refiere a sí mismo como Tony. Mientras tanto, vemos a Halloran, el cocinero del hotel, experimentando una premonición de que algo va mal en el hotel. Llama al lugar para confirmar si todo está bien, pero nadie contesta, así que rápidamente toma un vuelo hacia Colorado. Wendy deja a Danny viendo televisión mientras busca a Jack. Llega al escritorio de él y lo que descubre la llena de terror, lo que en realidad ha estado escribiendo Jack todo el tiempo, no ha sido nada más que hojas y hojas con la misma frase. Solo trabajar y no jugar hace de Jack un chico aburrido, con diferentes tipos de letra y de párrafo. En ese momento llega Jack que la amenaza hasta que ella lo golpea con un bate de béisbol. Él cae por una escalera y queda inconsciente. La mujer lo arrastra hasta la cocina y logra encerrarlo en la despensa. Tanto ella como Danny están atrapados en el hotel porque Jack ha saboteado la radio y el vehículo oruba. Jack, atrapado, habla a través de la puerta de la despensa con Ray, que le recuerda a sus compromisos. Jack pide otra oportunidad, prometiendo cumplir esta vez. Ray se la concede y le abre la puerta, liberándole. En la habitación de la familia, Danny escribe Red Room con lápiz de labios en la puerta del baño, mientras lo repite en voz alta con la voz de Tony. Cuando Wendy se despierta y mira a través del espejo, descubre espantada la palabra murder o asesinato en español. Jack comienza a golpear la puerta de la habitación con un hacha. Wendy y Danny se encierran en el baño e intentan escapar por una ventana pequeña. Danny logra escapar, pero el hueco es demasiado estrecho para ella. Jack consigue entrar en la habitación y al ver que la puerta del baño está también cerrada, comienza a derribarla a hachazos, haciendo un agujero por el que asoma la cabeza y grita Mientras Wendy grita de miedo, Jack introduce el brazo para desbloquear el pestillo, pero Wendy, que tiene un cuchillo, le hace un corte en la mano. En ese momento, Jack oye el sonido de un vehículo de nieve que se aproxima al hotel. Se dirige a la entrada para averiguar quién es el intruso. Se trata de Halloran, quien entra al hotel preguntando en voz alta si hay alguien. Jack lo espera agazapado y lo mata de un hachazo en el pecho. Gracias al resplandor, Danny logra ver la muerte de Halloran, que no puede evitar un grito de pánico, lo que hace que su padre sepa dónde se esconde y el pequeño tenga que huir, yendo al laberinto de setos. Mientras tanto, Wendy recorre el hotel en busca de su hijo y durante el recorrido por el lugar ve varios fantasmas y tiene la misma visión de la ola de sangre que tuvo Danny al comienzo. Jack comienza a perseguir a Danny por el laberinto, siguiendo el rastro de sus huellas en la nieve. A Danny se le ocurrió una idea, caminar hacia atrás sobre sus propias huellas y luego saltar a un lado. De este modo, Jack llega al final de un rastro que no le lleva a ningún sitio, mientras que Danny sigue sus anteriores pasos para encontrar la salida. Allí se encuentra con su madre y ambos huyen en el tractor que traía Halloran. En cambio, Jack, perdido en el interior del laberinto sin encontrar la salida, muere congelado. En la escena final, podemos ver una fotografía en blanco y negro en el hotel que muestra a una multitud en una fiesta. En el centro aparece un feliz y joven Jack Torrance y en la fotografía sale un texto con una fecha, la fiesta del 4 de julio celebrada en el Overlook en 1921. Esto fue The Shining. Recuerda que, si el video te gustó, te pido por favor que le des me gusta, te suscribas y lo compartas con tus familiares y o amigos. Nos vemos en el próximo video de De lo Spoileo.